Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos Ofertas y Promociones Hoy os traigo una promoción muy buena para BAI Y es que nos van a regalar un cupón de 3 dólares Simplemente por gastar 3 dólares y un céntimo Por lo tanto, prácticamente vamos a poder comprar cualquier producto de forma gratis en BAI Que valga menos de 3 dólares Es una promoción muy buena, muy interesante Pero un poquitín liosa que vamos a intentar explicar en este vídeo sin liar Bien, lo primero que vamos a necesitar es una cuenta de correo Gmail Si no tienes una cuenta de correo Gmail En la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a un vídeo mío Donde te enseño cómo crear una cuenta Gmail y tenerla plenamente operativa Una vez que ya tenemos este primer paso, tenemos que ir a ebay.com Muy importante, ebay.com Ni ebay.es, ni ebay.uk, ni nada, ebay.com Una vez que estamos en ebay.com necesitaremos una cuenta Para ello, deberemos acceder a donde pone MyEbay Y crear una cuenta o bien acceder a nuestra cuenta de ebay Si ya tenemos una cuenta en ebay.com Le daríamos a donde pone HelloCreateAccount Pedríamos el nombre, apellido, email, contraseña y le daríamos a donde pone CreateAccount Nos mandarían un correo a nuestro Gmail de confirmación de registro Y podremos acceder ya a nuestra cuenta Muy importante los siguientes pasos Una vez que ya tenemos creada la cuenta en ebay El siguiente paso Vamos a ver, Maybe Letter El siguiente paso va a ser añadir una dirección norteamericana Para ello vendremos donde pone MyEbay Y Account ¿Vale? MiEbay Summary Y entre las tres categorías que aparecen, Account E introducir Vamos a ver si conseguimos aquí Donde pone Addressys Y posteriormente escoger la opción de Primary Shipping Address ¿Vale? Y de momento ninguna dificultad Aquí tendremos que rellenar con una dirección americana Yo por ejemplo he cogido esta ¿Vale? Que la he cogido al azar por Google Así que copio, pego Vosotros podéis poner la que vosotros queráis Vamos a ver Voy a poner esta de Detroit Adicional Informate Opcional, nada Un número de teléfono americano Yo me lo he buscado por Google Así que me imagino que este será uno correcto Vamos a probar ¿Vale? Que quede de esta manera Como estáis así Podéis buscar los datos por Google Yo no conozco nada de Estados Unidos Perfecto Shipping Address Etatatat Edit Bien Una vez que ya tenemos guardado esto Tenemos que venir a ebay Y buscar productos que valgan menos de 3 dólares Y que sean productos digitales Porque solo se puede enviar a direcciones americanas Por lo tanto si compramos un producto físico No vamos a poder A poder recibirlos Pero los productos online Los productos que se reciban a través de correo electrónico Sí Para ello vamos a poner por ejemplo Pues Steam ¿No? Por ejemplo No sé Fijaos Aquí por ejemplo Pues tenemos que filtrarlo Vamos a ver si pudiéramos Filtrarlo por diferentes precios Vamos a ver Si encuentro yo Fertures y tal A ver Aquí Por debajo de 4 dólares O podéis ponerlo aquí Pues entre 0 y 3.01 dólares Bueno no sé yo si habrá algo Podéis ponerlo así Vamos a ver Aquí Vamos a ver que es lo que nos aparece Pues por ejemplo Tendríamos estas categorías Que nos aparecen por aquí ¿Vale? Como veis Es necesario que valga Como digo Por encima de los 3 dólares Luego no importa la cantidad A ver si consiguiéramos Vamos a poner un poquito más Porque O podríamos comprar dos También podríamos comprar dos Vamos a poner uno Que valga 3.20 Para que vosotros veáis Cuál es la última parte ¿Vale? Vamos a ver si nos sale por aquí Algo más O si no podíamos Vale por Dios ese Vamos a ver Es que quiero A ver si Vamos a ver Vamos a poner entre 3 y 3.20 A ver si nos saliera así algo Porque intento Que sea lo más baratejo Posible y ajustado Mira este por ejemplo Este Nacum Ah vale Pues mira Vamos a probar con este Simplemente para que veáis Esto Simplemente le daríamos A donde pone Buid Es decir Comprarlo de forma normal Luego ya vosotros En esta tarde Cuando veáis este chollo Ya vais buscando Productos que os gusten A vosotros En función de esto Shipping free Confirmar Bueno pues vamos a poner A pagar con Paypal Vamos a ver Uy No porque Nos tiene que salir aquí Para añadir un Sí detalle A ver si encuentro yo GIFCard Aquí donde pone GIFCard Tenemos que poner este cupón Que aparece aquí El cupón Nos lo voy a dejar En la descripción del vídeo Y aquí vamos a ver Si nos ha salido todo bien Le daríamos a aplicar Y los 3 dólares Que valen En teoría Se nos debería quedar En un céntimo de dólar Aquí está Perfecto Como veis Se nos queda En un céntimo de dólar Por lo tanto Habríamos tenido un producto Que vale 3 dólares En tan solo 0.01 El cupón lo podéis usar Por ejemplo En un producto Que valga 5 dólares Pero Si queréis que os haga gratuito Por ejemplo Este producto Nos saldría Simplemente por un céntimo de dólar Vale Me parece que es una opción Muy interesante Además Rizando el rizo Y aprovechando todavía más Las promociones Una vez que hayamos creado Nuestra cuenta Nebike.com Os aconsejaría Que vinierais a Letyshop Que no sabéis Cómo funciona Letyshop No pasa nada Descripción del vídeo Vale Vais a tener un enlace Que os explico Perfectamente Cómo funciona Letyshop Y una vez Dentro de ella Deberíamos acceder A nuestra cuenta Colocando el email Y la contraseña De forma correcta Ah vale Que está para entrar Bien Vamos a acceder Y aquí En el buscador De Letyshop Buscar Evai.us Vamos a verlo Evai.us Tenéis Evai.es .us Y .uk Vale Lo digo Si otra vez Que queréis comprar En Evai Pues que sepáis Que también Y nos van a devolver El 1% De cashback Es decir Vamos a matar Dos pájaros De un tiro Primeramente Un cupón De 3 dólares Sin mínimo De compra Siempre y cuando Sea de 3 puntos De 3 dólares Y un céntimo Al menos La compra Que realicemos Y por otra parte Pues nos podemos Llevar un cashback Con Evai De 1.5 Simplemente Le daríamos A donde pone Ir a la tienda Vale Nos llevaría A la tienda De Evai.us Realizaríamos Aquí La compra Que queremos Hacer Accederíamos A nuestra cuenta Introduciríamos El código Al final Y haríamos Un 2x1 Vale Como veis Es una promoción Realmente interesante Yo pues Dedicaré Ahora Un ratillo A ver Que me puedo Comprar Con esos 3 dólares Es decir Que la promoción Se puede usar Las veces que quieras Por lo tanto Si te quedas 20 cuentas Pues tienes 20 cupones De este estilo Me parece Una opción Bastante interesante La única pega Ya sabéis Tiene que El producto Vale 3 dólares Un céntimo Como mínimo Debe ser Un producto Digital Y tenéis Para hacerlo Hasta el día 17 A las 6 de la tarde Hora española Si no más me equivoco Hora americana Es el 17 A las 12 Vale De la mañana Pos meridium Y poquito más Como veis Es una promoción Que me parece Muy interesante Espero que podáis Aprovecharla Y nada más Que añadir Simplemente Animaros Bueno Recordaros Primeramente Tenéis En la descripción Del vídeo Cupón De los 3 dólares El vídeo El enlace Al vídeo Mío De Paypal Para que tengáis Perdón A Gmail Para que tengáis Todo lo necesario Para tener la cuenta Gmail operativa Y el vídeo Al Letyshop Para que podáis Ahorraros También Ese cashback Esta Y nada más Simplemente Si te gustó El vídeo Te animo A que dejes Un like No te olvides Suscribirte Al canal Nos vemos Esta tarde En un nuevo vídeo Adiós Adiós Adiós